Hola, me llamo José Luis, soy sacerdote español de la diócesis de Lérida. Me ordené en el 1995 y desde 1998 estoy trabajando en un país de Asia Central que se llama Kazajstán. La Providencia quiso que a los tres años de ser ordenado sacerdote fuera a ejercer mi ministerio en beneficio de aquellas gentes que realmente estaban esperando la llegada de un sacerdote. Muchos católicos procedentes de aquellas deportaciones que en los años 30, 40, 50 fueron llevadas por Stalin. Alemanes, polacos, de Ucrania, de los países bálticos, de otros lugares. Gentes que en el caso donde yo estuve trabajando durante 8 años, en el sur del país, no hayan visto sacerdotes, algunos desde hacía 50 años, alguna abuela en cuanto nos vio empezó a llorar, que por fin después de 50 años pudo empezar de nuevo a ir a la iglesia. A ir, no a iglesia, porque tampoco teníamos iglesia, era un apartamento, pero a ir a la Eucaristía, a la misa, a escuchar la palabra de Dios, a estar en la iglesia, que será su gran ilusión. Y después de, como digo, 8 años trabajando en el sur del país, empezando la labor de la iglesia en una gran ciudad, que es Shemiken, fui el año pasado, enviado por los obispos, a trabajar en el seminario, el único seminario donde se forman, si Dios quiere, futuros sacerdotes para ese país, para todo el que está. Kazajstán, está situado en la diócesis de Karaganda, en la ciudad de Karaganda, y es un seminario interdiocesano, porque actualmente en Kazajstán, gracias a Dios, hay cuatro diócesis, digamos, tres diócesis y una administración apostólica. Este seminario acoge seminaristas o candidatos de todo Kazajstán, e incluso está abierto a todos aquellos de la Asia Central, que quisieran entregar su vida al servicio de Dios y de las armas en aquellas tierras. Hace poco más de un mes, en mayo de este año, 2007, a final de mayo, los obispos me nombraron rector de dicho seminario, el seminario María, Madre de la Iglesia. Yo quisiera aprovechar la ocasión para pediros, sobre todo, este tesoro que tenéis, que es la oración. Aquellas gentes de Kazajstán, ahora conocen algo que les ayuda a comprender, cómo ha sido posible que durante estos 70 años de ateísmo, a pesar de que ha habido persecución contra la Iglesia, y no sólo contra la Iglesia, digamos, católica, sino contra lo que es la Iglesia, contra Dios, contra la fe, pues a pesar de todo eso, la Unión Soviética, ese sistema, digamos, esa ideología, desapareció. En cambio, la Iglesia ha perdurado. La fe se ha mantenido. ¿Y cuál es el secreto? La oración. La comunión de los santos. Y esta gente, soy testigo, porque cuando les predicaba, a una ocasión sobre esta verdad de nuestra fe, la comunión de los santos, veía como algunas mujeres, abuelas, empezaban a llorar, de emoción, cuando se les decía que, durante todos estos años, millones de gentes, estaban rezando por ellos, que aunque no los veían, les acompañaban, los alentaban, les querían, que sabían que estaban allí, y que no los dejaban solos. Por eso, yo quisiera ahora, pediros, sobre todo, en nombre de esta bendita comunión de los santos, pedir, vuestra oración, por ese seminario, por esos seminaristas, por esa juventud, de aquellas tierras, juventud, que tiene, por delante, unos grandes desafíos, para evangelizar. Una tierra, que ha heredado, 70 años de ateísmo, una tierra, que ahora, pues, vive, en una sociedad, con muchas religiones, pluriconfesional, se diría, mayoría musulmana, conviviendo también, con ortodoxos, con otras confesiones cristianas, con otras religiones, donde los católicos, son una gran minoría, pero con mucha ilusión, con mucha fe. Estoy contento, y doy gracias a Dios, de estos ya nueve años, que me ha concedido trabajar, en ese país. De ningún modo, a pesar de las dificultades, que ha podido haber, tengo que echar una mirada atrás, y añorar, la tierra de la que me he salido, digamos, con gran alegría, iría de nuevo, a Cazastán. Y os invitaría, a que si alguno de los que estáis, o las que estáis viendo, estas imágenes, tenéis en vuestro interior, en vuestro corazón, una pequeña semilla, de amor a Dios, de amor a la misión, dadle fruto, regarla con oraciones, en la semilla, os la ha puesto Dios, y os diría, lo que decía Juan Pablo II, no tengáis miedo, no tengáis miedo, él sabía, lo que había, detrás, de aquel telón de acero, y decía, no tengáis miedo, porque el amor de Cristo, el amor de los mártires, que han derramado, su sangre, dará fruto. Y en Caraganda, donde está ese seminario, vemos que está dando, un fruto espléndido, Caraganda es ciudad de mártires, ciudad, en un territorio, donde ha habido, estos, gulags, campos de concentración, de trabajo forzosos, terrenos, de campos de exterminio, se puede casi decir, donde ha habido, sacerdotes, que en la clandestinidad, han trabajado heroicamente, y ahora recuéramos, testimonios, de estos sacerdotes, algunos, han sido beatificados, otros están en proceso, de beatificación, es una tierra de santidad, no es tierra, de dificultades, es tierra de santos, y para santos, por eso, necesitamos, vuestra ayuda, vuestra colaboración, vuestra oración, y si notáis, que Dios os pide, alguna cosa más, no tengáis miedo, estamos convencidos, de que esa generosidad, Dios siempre la premia, Kazajstán, está sonando ahora mucho, por el petróleo, porque hay una gran riqueza, digamos, el petróleo en el mar, caspio, una gran riqueza mineral, pero la gran riqueza de Kazajstán, es, esa siembra de santidad, que han sembrado, hombres y mujeres, religiosas, madres de familia, abuelas, que han sembrado, con ilusión, con fe, y con amor, nosotros estamos, simplemente recibiendo, lecciones, más que sembrando, os pediría, no tengáis miedo, rezad por Kazajstán, por ese seminario, por los seminaristas, ahora están, este año, 15, 15 y 16, así estaremos, se han ordenado ya, dos sacerdotes, de este seminario, que era Dios, que dentro de poco, se ordenen más, pero con vuestra oración, no queremos, mucha cantidad, sino sobre todo, calidad, calidad, de sacerdotes santos, de sacerdotes, generosos, peadosos, esos sacerdotes, que la gente está esperando, y que Cristo, está esperando, para servir, a la iglesia, y a tantas almas, y no solo, a los cristianos, porque todos, están llamados, a recibir, ese amor de Cristo, no solo, los católicos, o cristianos, sino todos, y es hermoso, poder dar, a conocer, ese amor de Dios, sobre todo, a aquellos, que no lo conocen, es como dar, una rosa fresca, a alguien, que nunca ha visto, una rosa, es hermoso, y es un gran don de Dios, yo no envidio, a nadie, por el hecho, de estar, en un terreno, digamos, que para algunos, puede ser difícil, no es difícil, lo que es difícil, me da la impresión, es, vivir, negando, el amor a Dios, eso es difícil, no tengáis miedo, y rezad por nosotros, muchas gracias. Gracias.